Son 72 horas de controversia en torno al líquido que utiliza el carro lanzaaguas de carabineros en medio de las manifestaciones que se han sucedido en los últimos dos meses. Todo después de que este lunes el denominado Movimiento Salud en Resistencia denunciara la presencia de soda cáustica en el contenido que sale del vehículo policial, algo que fue refutado el día siguiente por el Colegio Químico de Chile por la falta de rigurosidad de un estudio que no informa el laboratorio a cargo quien mandata los análisis y la metodología utilizada. Hoy fue el alto mando de carabineros y el gobierno el que cuestionó el análisis. Se nos imputó una grave conducta, dañar a nuestros compatriotas con un componente que causa quemaduras, o sea, se atenta contra la salud pública. Por eso el llamado que hago yo es para que estas personas no induzcan a error. Además del cuestionamiento realizado por el Colegio Químico de Chile, la Policía Uniformada se apoya en este informe, realizado por su propio laboratorio de criminalística para contradecir lo denunciado este lunes, destacando que no es posible establecer origen y trazabilidad de las muestras analizadas, afirmando además que en el informe del inicio de esta semana existe un sesgo en el análisis de las muestras. Por lo tanto también dispuse el estudio de todos los antecedentes y vamos a ver la posibilidad, si esto amerita, presentar alguna acción legal contra quienes gratuitamente nos están imputando conductas que atentan contra la comunidad y en definitiva contra nuestro país. Pero esta no fue la única reacción que hubo sobre el informe que denuncia la presencia de soda cáustica en el líquido disuasivo de carabineros. El gobierno salió a pedir responsabilidad con el contenido de informes que además se han replicado en diferentes plataformas, sin medir los efectos de alarma pública que podrían generar. Nosotros creemos lamentablemente de que al menos en este caso el estudio tal cual como lo dice el Colegio de Químicos, eso es un estudio que no tiene la mínima rigurosidad como para haber sido entregada a través de los medios de comunicación y haber generado la alarma que generó. Lamento enormemente que haya habido una difusión tan amplia a través de redes sociales y los medios de comunicación y en ese contexto yo creo que lo mínimo que puede ocurrir es que quienes han propagado, originado y propagado esta noticia, o pidan disculpas o entregan las contramuestras como correspondería a un laboratorio serio para analizar lo que ellos encontraron, porque en realidad si esto es falso se está configurando un delito bastante grave. Carabineros ha reiterado que el agua incluye químicos, pero en cantidades dentro de normas internacionales. Mientras, desde el Ministerio de Salud advirtieron además que encargaron otro estudio, al Ceremi y cuestionaron la veracidad de eventuales lesionados por el líquido disuosivo. Todo lo que reaccionó a la misma agrupación que al inicio de esta semana levantaba alertas por el uso y el contenido del carro lanza agua. Nosotros estamos dispuestos a aceptar todo lo que venga de mano del gobierno, pero también hemos visto que anteriormente al informe de la Universidad de Chile por el tema de los balines ya habían hecho este tipo de críticas. El Departamento Jurídico de Carabineros aún analiza la acción legal anunciada por el general director este miércoles. Una de las tantas reacciones que ha habido por el uso y el contenido del líquido que se ocupa para disuair a los manifestantes en medio de las protestas que se iniciaron hace ya dos meses.